¿Qué son ustedes y cuál es su denuncia? Nosotros somos socios repartidores de pedidos ya, Uberlí, Hugo, Indrivers. Que no aguantamos más la delincuencia que nos azota a nosotros toda la noche cuando nos desplazamos por la ciudad a buscar los alimentos de nuestros hijos para el sustento de nuestra familia. ¿Y qué es lo que le pasa a todas las noches? Que la patrulla, la policía no está patrullando, se nos queda en los sitios haciendo retenes, quitándonos los motores hasta por una luz que nos falte de las direccionales. Entonces no aguantamos más y tampoco lo amé. No están patrullando los tígeres, nos están acechando y nos están quitando los motores, los teléfonos. Incluso hasta la vida nos han quitado algunos también. ¿A cuántos le han quitado la vida? Hacemos la llamada. Hay tres. Hay tres. Hay unos cuantos. No tenemos un hombre, hay unos cuantos. Unos cuantos. Uno anda trabajando. Nos reunimos porque no aguantamos más la delincuencia. Haciéndole un llamado al presidente de la república. Que por favor, que si a pie de nosotros, que somos trabajadores independientes, que no tenemos empleo fijo, que andamos en la calle buscando sustento, ahorradamente, sin hacerle daño a nadie. Y el jefe de la policía, el jefe de la policía que se ponga a la pila. Repítame eso, por favor. El jefe de la policía que se ponga a la pila porque los policías que están patrullando, según ellos, los que están patrullando, los que están ahí cogiendo el dinero, los delincuentes, porque tuve los delincuentes que le pasan por el lado y ellos le pasan por el lado y nosotros tenemos que caerle atrás. Y nosotros no queremos usar nuestra violencia contra ellos. Pero si ellos no nos ayudan, nosotros vamos a salir a negociar. Resolvenos, resolvenos, porque vamos a dejar. Evidentemente, mediante los grupos de WhatsApp, de las diferentes plataformas que tenemos nosotros, los pilotos.